Hola, les habla Paul Gilman para invitarles al Gilman Fest. Rock en la capital. Regresa a Caracas el festival de rock más grande de Venezuela, con las bandas Core, Sorte, Anorexia y Sam, Casino y Gilman en concierto. Y por primera vez en Venezuela con su propio proyecto, una de las voces más emblemáticas del power metal a nivel mundial. Edu Falashi. Con lo mejor de su carrera solista y los clásicos de su era con Angra. Sábado 25 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la concha acústica del parque Los Caobos Caracas. Animación Daniel Ciuxa. Entrada libre. Corazón rockero. Y TVS te invita.